Bien, rechazo de ideas constructivas. Todo está sujeto a cambios, todo tiene que renovarse y hacer todo otra vez en el caso que esté mal. El rechazo de ideas constructivas muchas veces al gobierno no le parece bueno que una idea nueva aparezca porque le cambia todo lo que están haciendo en este momento. Así que creo que el rechazo de estas ideas me generan un destacamiento en el crecimiento del país o del pueblo. Eso. Muchas gracias, Emil.